Buenos días, Leticia. En unas semanas se reorganiza el mercadillo de los martes. Cuéntanos cómo va a ser esa nueva organización de los puestos para que los vecinos sepan dónde acudir para comprar sus productos. Buenos días, sí. Efectivamente, en unas semanas, por fin, si las circunstancias nos lo permiten, vamos a tener el mercado ya organizado por productos y en una nueva ubicación, siempre apostando por el centro del municipio. Esa es nuestra apuesta, no nos llevamos el mercadillo a Sierra Espuña ni a ningún otro sitio. La ubicación prácticamente es la misma, es la avenida Juan Carlos I, las calles adyacentes, calle Los Baños, Jacinto Benavente, Azorín, incluso está la calle de Protección Civil. Y luego, como novedad, es que aquí en el parking de la Plaza de Abastos se van a colocar los camiones tienda. Aquí podremos encontrar los encurtidos, los embutidos, las chucherías, la cascaruja. Las hierbas. En la avenida Juan Carlos I tendremos todo el textil. Aquí en la calle San Lázaro vamos a tener las cosas de homenaje relacionadas con la alimentación, pero no alimentación. Y ya en las calles adyacentes, los baños Jacinto Benavente, estas que te he comentado antes, es donde vamos a poder encontrar nuestra fruta y nuestra verdura. Ha sido un proceso que se ha llevado su tiempo. También la irrupción de la pandemia ha influido en los planes de esta nueva organización. El diálogo constante con los vendedores me imagino que habrá sido la tónica dominante. Sí. Esto es un proyecto que comenzó en la anterior legislatura con mi compañera Nani y el que yo he heredado. Llevamos todo 2020 trabajando en este proyecto, hablando con las asociaciones. Al principio se planteó una ubicación, luego hablando con ellos quisieron otra. Se ha cambiado varias veces el orden de los puestos. Siempre se ha hecho por antigüedad. Los que tienen más antigüedad pues tienen una situación preferente, aunque como ya digo, el mercado es el núcleo central del municipio. Todos los puestos tienen una situación buena. Y nos hemos reunido muchas veces con las asociaciones hasta que hemos llegado a un acuerdo donde todos estamos contentos. Ellos en este año 2020 han sufrido mucho. Han sufrido tres cambios de mercado porque, si recordáis, tuvimos que despejar una acera. Aquí en Juan Carlos I solo había alimentación. Luego dejamos que entrara el textil. Luego se cambió otra vez. Y ellos ya, ante tanta inseguridad, ya demandan su puesto. Ya muchos de ellos ya me dicen, oye, dime dónde voy y que empiece ya. Es cierto que iba a empezar antes de Navidad, pero bueno, pensando en las ventas que ellos hacen en Navidad, pues nos dijeron que preferían empezar pues ya en este 2021. Y finalmente, cambios, si no ocurre nada, pues será el día 1 de febrero, que es lunes, pero bueno, sabéis que el día 2 aquí es fiesta, la Candelaria. Así que, si la circunstancia lo permite, con suerte, el día 1 de febrero tendremos nuestro nuevo mercado semanal. ¿El recinto ferial queda completamente despejado con esta nueva organización? Sí, el recinto ferial con esta nueva organización queda completamente despejado porque nosotros, pues bueno, tenemos nuestro proyecto electoral, que es el Gran Parque de la Cubana, y vamos a comenzar a trabajar en eso. En estas últimas semanas, que ha pillado la Navidad y ahora estamos metidos de lleno en la tercera ola, ¿cómo afecta toda esta incertidumbre y los cambios sobre el tema de la pandemia a la hora de poner los puestos en el mercado? No, esta nueva reubicación, vamos a ver, los puestos se han agrupado por productos. Se entiende, hay estudios y, en fin, pues todos los mercados están yendo hacia esta tendencia, que es mejor separar el textil de la alimentación, pues para el cliente es más fácil ir a buscar un producto y para el vendedor, pues la venda también es más rápida. Las medidas de seguridad las vamos a mantener exactamente igual que hasta ahora. Los puestos van a tener una separación de medio metro en los laterales, por supuesto se seguirá usando el gel, la distancia, no se puede manipular el producto, esto es algo que ya nos hemos acostumbrado y, en fin, lo estamos respetando bastante y es muy importante porque ahora tenemos una situación muy preocupante en la comunidad y debemos de ser muy escrupulosos con las normas de seguridad. Gracias. 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 Gracias.